Y ahora mismo, vamos con el mejor dos Aineis de Valencia, y ya está, tú, las Aves, vamos allá, oye, tenemos a ver dos mejores dos Aineis ahora mismo, y yo no sabía que te ibas a salir tan bien bandido, esto dice algo así como, no, 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 no. Y ya está, tú, las Aineis de Valencia, y ya está, tú, las Aineis de Valencia. Y ya está, tú, las Aineis de Valencia.